¿Y qué misión de la vida tiene el signo de Scorpio? Es muy lindo porque es introducir magia en todas las cosas. Y me dirán, yo no creo en la magia. La magia tiene que ver con lo que nosotros no podemos ver. El truco del mago, querido Scorpio, es distraerte. Para que mientras tú no estás mirando, él haga su truco. Y la magia, vista desde el punto de vista de la misión de la vida, significa que hay mucho más de lo que tú puedes ver y tocar. Se trata de trascender la limitación de los sentidos. Hay cosas que no vemos. Nadie ha visto nunca ni el amor ni el temor. Y todos sabemos que existe. Se trata de trascender las cosas que escuchamos. El ser humano solamente escucha una versión, un mínimo rango de la frecuencia del sonido. Hay mucho más allá en el universo de lo que tú puedes ver, oír y tocar. Y conectarse con esa sabiduría es la misión de vida de todo Scorpiano. Y les tengo noticias. Ellos se la disfrutan. Como deben disfrutar los ángeles querubines su misión en la vida. Así que Scorpio, a conectarse con otras dimensiones y emplearlas en todos los asuntos que gobiernan tu vida.